Ey, mami, querían rescate El Dino Mami, el que rompe todos los party Dice Un vaso y arranco Con los giles no hay trato Hoy es noche de desacato No compro con los gatos Hoy salgo re bellaco Y tu guacha pide contacto Con tu guacha Con tu guacho no compro y no hay trato Y si ella Y si ella me pide Yo le doy lo que me pide Me dicen que me arrime Y que los giles no patinen Y ando con mi banda a ser padres anti giles Somos todos anti giles Si apuntan espero que no tiren Si apuntan espero que tiren Y que no tiren berretines Si la van a tirar a la cancha mejor que Tine Ella quiere tu si me dice que le gusta a mi Necesitamos reganados con los pibes en el baile Si quieren guerra giles Mejor que me vengan a buscar Como no es a cero pesos con los giles Los ruchillos trae que a tu como no se la arranca Se llama la disco lo arrebate Y no se la aguantan Que la acloren y ninguno se la planta Yo soy la chupa y me la paso por las bolas Se hacen los guapos por tener pitolas Y si quiero le paso el trapo A todo esto de artista cortedad y shanky Le damos gasolina a la familia Los primeros si no lo entiendes es Gil A los fanto y a los ruchillos Los corremos Con la copa se hacen los pijas Pero los come la droga Y ahora Ya niña La guanda de tío 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 Gracias.